mis amigos de youtube como siempre recibiendo otra encomienda para mi colección de pitahayas bueno estoy recibiendo esta encomienda como siempre del amigo Richard pues que me ha enviado ahora otras variedades que hemos estado intercambiando bueno ya me da tantas ganas de abrirlo así que vamos a abrir los amigos bueno están llegando unas variedades interesantes pues el amigo me ha estado él me había prometido unas aquí dice la en real bueno algunas ya tiene el incluso amarilla yo no lo entiendo a México amarilla de México pues interesante me había prometido unas unas raritas bueno un gran saludo al amigo Richard que me ha enviado estas hermosas pitahayas intercambiamos en sí yo le envié algunas variedades también esta amarilla mexicana él me ha estado ofreciendo así que me lo envió interesante la amarilla mexicana bueno estamos trabajando duro estamos haciendo otra huertita la huertita 2 así que yo feliz por recibir estas variedades raritas la yindú ahí está la yindú esa es la yindú bueno ya tiene su bebecito también ah esta es una de las suculentas que yo estaba entre estas debe venir viene la Godzilla japonesa a ver voy a estar mostrando una vez que llegue a casa ahí la yindú la yindú era la la más exótica pues los voy llevando a casita para bañar a los a los bebés a los niños los baño y luego vamos a ir trabajándolos bueno amigos muchas gracias por ver estos videitos pues interesante los amigos tienen algunas variedades estos días voy a estar presentando unas bueno mis amigos tienen ya bastantes tienen frutales en sí sus pitahayas y me sorprendieron cuando me llamaron yo tengo esta variedad esta variedad tengo como tres amigos que visitar en esta semana así que voy a estar mostrando sus variedades y mira que en Santa Cruz está rindiendo bien la el tema de las pitahayas y pues mañana a ver si logro colgar un videito porque vamos a estar visitando a un amigo muchas gracias amigos bueno amigos como iba comentando cuando iba a la terminal no pues me están llegando estos esquejitos la maría rosa por ejemplo me mandó el amigo Richard de Villamontes pues la maría rosa la yindú pues la tropicana mira otra de las variedades pues estas están las tiernitas pero amarilla de México amarilla mexicana esta pequeñina es la la cuatro y mil la cuatro y mil así que esta voy a estar igual sembrándolo la cuatro y mil esta es la la ja hay en red la hay en red la fantasía la fantasía la King Kong la King Kong así que una se me cayó esta es la Godzilla japonesa así que la Godzilla a ver esta la vamos a la vamos a sembrar y justamente se cayó la Godzilla aquí hay otras que me la Puebla Pink la Puebla Pink me parece que es de México igual la Puebla Pink otra 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 variedad what's aquí está es la esmeralda esmeralda es esmeralda y la Asunta 1 de esto me estaba hablando el amigo la Asunta 1 yo yo le mandé hay muchos zancudos los zancudos ahora están terrible aquí en Santa Cruz yo le mandé la Asunta 5 y él me mandó la Asunta 1 así que vamos a ir en busca de todas las Asuntas vamos a ir buscando la Asunta 1 2 3 4 ya me parece que sacaron la Asunta 6 también esa es la Asunta 1 los bebecitos llegaron encajadas en esa cajita la Godzilla de Japón van a ir a la ducha a Oringa los llevo a la ducha la Puebla Pink y la Esmeralda Esmeralda lo estuve buscando porque los amigos de Perú lo tienen estas variedades en sí la María Rosa están duritas y es la Jindú que está un poco la King con esta dura así que esas van a ser trasplantados esta tarde estas mejor lo llevo luego porque luego me complico esta es la más la más la Jindú bueno amigos esto de la colección que ahora me está llegando saludos al amigo de al amigo Richard que me envió estos plantines yo le estuve enviando la Black Africana la Sunta me acuerdo que estuve desesquejando no sé si era la Hybridum la había unos esquejitos que le mandé no muchos la Variegate también bueno amigos estoy intercambiando estos bebesitos que están llegando a mi huerta esta es la segunda vez que me llega un intercambio vamos a estar viendo otras variedades también que llegan a mi pequeña huerta muchas gracias amigo por ver estos videos ahí están ya los bebesitos bañaditos listos para ser plantados así que le dimos una lavada con agua de cloro o aquí lo llamamos lavandina en sí una bañada con lavandina con agua de lavandina y listo ya están preparados para trasplantar bueno amigos ya vamos a ir mostrando la evolución de estas plantitas suculentas en sí se ponen bien bonitas porque ya las que me llegaron pues ya están mejores ahí vamos a mostrar algunas esa es una que me mandó la anterior ves ahí están otras estas ya son las híbridas que el híbrido en sí ahí estamos y hubo un inserto de la con y maier la asunta 5 insertada bueno amigos vamos a estar mostrando la evolución de estas plantas hermosas y voy a estar luego mostrando toda la evolución la evolución Gracias.